Hola, mi nombre es Brenda y tengo 15 años. He sido patrocinada por Plan desde hace 10 años y vivo en El Salvador. Con mi mamá, mi hermana y mi papá. Mis papás son agricultores y tienen gallinas, vacas y cerdos. Aquí tenemos árboles de mango, montañas y ríos. Mi comunidad está muy lejos de la ciudad. Lo que me da tristeza es sentirme insegura en mi país por tanta violencia contra las mujeres. Pero estamos cambiando esto con las escuelas de fútbol y liderazgo. La vida de las niñas corre peligro porque algunos hombres en nuestro país no respetan a las mujeres. Nos pueden hacer daño. Para caminar a la escuela, debo recorrer un largo sendero por mi cuenta. Da miedo. Algunos padres están demasiado asustados para dejar salir a las niñas de la casa. A menudo tenemos que estar acompañadas a todas partes. Queremos nuestra libertad y no queremos tener miedo a salir. Y Plan Internacional nos está ayudando a lograrlo. Estamos empoderando a las niñas para que obtengan su educación con clases en línea, por lo que no nos quedemos atrás. Hemos creado una red de apoyo, por lo que en nuestra comunidad se cuidan unos a otros. Ahora no tenemos miedo de denunciar cualquier violencia contra las niñas a la policía. Plan Internacional apoya a nuestro equipo de fútbol donde niñas y niños juegan juntos demostrando que somos iguales. Estamos aprendiendo a empoderarnos y a hacer que nuestras voces se escuchen en escenarios locales y nacionales como la radio y la televisión. Con las escuelas de liderazgo de Plan Internacional. Otras chicas y yo estamos trabajando duro para prevenir los problemas que enfrentamos. Y junto con Plan ganaremos esta pelea. Gracias por ver mi historia. Hola, soy Jacqueline. Y yo, soy Leidy. Y filmamos esto con nuestros teléfonos celulares, con la capacitación en periodismo móvil de Plan Internacional.